¿Qué es el calendario electoral? ¿Algún interés en la seguridad o cualquier otra cosa que se le parezca? A partir de lo que sucedió con el asesinato del colectivero, Daniel Barrientos, apareció de todo, apareció de todo. Todavía, yo hoy estuve averiguando, todavía no se sabe qué es lo que pasó, digo, para arrancar con una cuestión que tiene que ver con el trabajo periodístico. Cuando no se sabe, no se sabe. Y siempre se puede decir que no. Bueno, lamentablemente hoy los canales de televisión y todo lo que es en vivo están 24 horas con un tema del cual no hay información. No hay nueva información. Y es o estirar la que ya hay o empezar a tirar hipótesis con condicionales. Bueno, eso no es periodismo. Es otra cosa. Bueno, no hay nueva información sobre lo que pasó. Hay algunos testigos que están declarando. Hay una detención por ahora confirmada. Pero todavía no se sabe exactamente qué pasó en ese momento. Sí aparecen algunos indicios que son preocupantes. Por ejemplo, hay un cartel que dice, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo, que aparece en la movilización de los colectiveros, y apareció pocos días antes, el 30 de marzo, en un acto de Patricia Bullrich, justo en la misma localidad, en La Matanza. Cierto, La Matanza es grande. Pero el cartel es el mismo. El cartel es exactamente el mismo hecho a mano, y se nota que es el mismo, y están las fotos. Hay también, hace poquito tiempo, un spot que hizo la propia Patricia Bullrich con este sector de colectiveros. Y también hay, algo que se está hablando poco, internas dentro de la UTA, internas dentro de la UTA, que no es, por decirlo fácil, un gremio tranquilo. ¿Sí? Recuerden que la UTA, por ejemplo, es el mismo gremio que patoteaba a los metodelegados en el subte, que tuvieron que armar un sindicato propio, porque la UTA era la que negociaba directamente con la patronal para dejar afuera a los trabajadores de los derechos sindicales. O sea, no es un gremio sencillo. No es un gremio sencillo. Ahora, también es cierto que empiezan a aparecer un montón de elementos que uno podría decir, bueno, ahora empiezan a tirar teorías conspirativas. Bueno, el tema es que una cosa es hacer algún tipo de operación que genere conflicto, o con el interés de generar conflicto, en una situación social tranquila, y otra cosa es prender un fósforo en un lugar donde está todo seco. Y bueno, la verdad que está todo seco, porque se suma que efectivamente existen los casos de inseguridad, se suma a la situación de la inflación, se suma a que el bolsillo no alcanza, y obviamente, si vos en ese contexto prendes una mecha y bueno, es muy probable que explote. Es muy probable que explote. Pero, ¿por qué le decía que arrancó la campaña? Porque todo esto sucede en la provincia de Buenos Aires, donde está uno de los dirigentes políticos con mejor imagen que hay en el país, con altas chances de ser reelecto como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que además tiene incluso posibilidad de ser candidato presidencial, de acuerdo a cómo se dé la estrategia del Frente de Todos. ¿Sí? No está descartado. No está descartado. Y ahí, y ahí, y en esa clave yo leo cómo ha sido la reacción de varios de los dirigentes de Juntos por el Cambio a partir de lo que sucedió con este colectivero. Mario Genia Vidal, por ejemplo, dice, mi solidaridad con los millones de bonaerenses que salen cada mañana a trabajar con miedo y con la familia de Daniel Barrientos el colectivero asesinado en la matanza. Y dice, en el mismo tuit, la política se convirtió en un circo dramático y sin espectadores. Es el hartazgo, el cinismo y el relato sin respuestas. Vidal fue gobernadora de esta misma provincia, dejó en la provincia lo mismo que dejó Macri en la nación, una deuda multiplicada por seis y dolarizada con la diferencia de que el Estado Nacional puede acceder a dólares y una provincia no. Por lo tanto, es un desastre lo que dejó Vidal, que además dejó un desastre en materia de seguridad, que además dejó un desastre en materia de seguridad, pero que además, cosa que también se dice poco en estos días, dejó el procurador, al jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires que sigue siendo un hombre de ella, que es Julio Conte Gran. O sea, el jefe de los que tienen que hacer las investigaciones de este tipo de cuestiones en la provincia de Buenos Aires es de Vidal. No es Daxel Kicillof. Es de Vidal. Salió Ritondo también. Salió Ritondo, que fue el ministro de seguridad de Vidal en la provincia de Buenos Aires. También a caranchar la situación. El abandono en la provincia es insostenible. Kicillof se esconde detrás de su ministro de seguridad porque no puede explicar tanta desidia y retroceso. Yo quiero recordar que entre otras cosas durante la gestión Vidal Ritondo se abrieron en la provincia de Buenos Aires las bases, ambas, lo que eran las bases del espionaje, desde el cual en vez de dedicarse a tareas de seguridad se dedicaron a espiar organizaciones sociales, a comedores barriales, a dirigentes políticos, a sindicatos y obviamente a buena parte de la política de la provincia de Buenos Aires. Eso pasó durante esa gestión. Salió Grindetti también. Grindetti dijo los datos matan relato, los bonaerenses estamos cansados de que el gobierno provincial no tenga la materia de seguridad como prioridad y publicó un video donde dice mientras tanto nosotros en un operativo conjunto con el personal de seguridad local y efectivos de distintas comisarías detuvimos a ocho sujetos y escuchen bien, a ocho sujetos que se habían negado a mostrar sus identificaciones y le dieron a los policías. La famosa resistencia a la autoridad. ¿Sí? Y además mostraron las caras de jóvenes detenidos en Lanús. Y el peor de todos, el peor de todos lo vamos a escuchar ahora, fue hace un rato no más Diego Santilli que es candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y apareció en el canal C5N en una charla con Rial y dijo esto, escúchenlo. Acá no hay matices, acá la decisión política debe ser cuidar a los ciudadanos, que el que tiene que tener miedo es el delincuente, proteger a las víctimas y que la sociedad pueda vivir libre, en paz, tranquila. Eso no está sucediendo en los últimos años y no sucede como consecuencia de un montón de problemas que pueden arrancar de la pandemia y liberar a los delincuentes, de darle teléfono, observar a los presos a las cárceles o de avalar tomas o de un montón de otras cosas. Hoy estamos viviendo un muerto y un muerto que nos duele y esto hay que, no aguanta diciembre, un cambio de gobierno. Acá hay que tomar decisiones políticas, es decir, sacar a la fuerza a la calle, proteger a los ciudadanos, tomar, ¿por qué van a robar a las paradas del colectivo a las cuatro y media de la mañana? Que te lo dice cualquier vecino de la provincia de Buenos Aires, porque hay una persona con un celular y algún mango, ¿por qué paran un colectivo para robar? Porque hay celulares y algún mango. Entonces, ¿sabés qué? Son paredes en blanco móviles. Hay que terminar con esto, hay que sacar a la policía a la calle, hay que prepararla, hay que bancarla y hay que tomar decisiones contundentes contra los delincuentes. Ese fue Diego Santilli, que salió también a caranchear la situación. La solución, sacar a la policía a la calle. Sacar a la policía a la calle. Y listo. Nunca, como hablábamos ayer, hablar de la desigualdad, del reparto de la riqueza, de los empresarios no, sacar a la policía a la calle. Mentir otra vez con que este gobierno liberó delincuentes. Ese dato es falso. Ese dato es falso. No solo no hubo liberaciones de delincuentes durante la pandemia, sino que las liberaciones las deciden los jueces. No las decide el Poder Ejecutivo. El que decide si un preso sigue preso o no es un juez. Y no van a venir con el cuento de que este gobierno controla a los jueces porque sería poco creíble eso. Pero la frase más tremenda y que fue el Zócalo y que fue el Zócalo de ese 5N durante un rato largo fue esto no aguanta diciembre. El Zócalo está sacado de contexto. ¿Sí? Porque lo que dijo él es esto no aguanta un cambio de gobierno en diciembre. Hay que tomar medidas ya y de hecho Real le repreguntó sobre qué querés decir con no aguanta diciembre. Pero yo no creo que sea inocente. Yo no creo que sea inocente. Decir en este contexto esto no aguanta diciembre esto no aguanta diciembre es una muestra más del nivel de carancheo que tiene esta oposición en todos los temas. En todos los temas. Porque hoy dice que el colectivero ayer festejaron un fallo contra la Argentina que le da a un fondo buitre una ganancia del 24.900% sobre lo que compró el juicio contra YPF y lo festejaron. Tenemos una oposición que odia al país que quiere gobernar y como lo odia lo quiere gobernar solamente para hacer negocios y ahora carancheando sobre un muerto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!